Advertencia, este video tocará temas que podrían herir la sensibilidad de algunas personas. En este canal no promovemos ni compartimos las ideas de los siguientes artistas. Recuerda, la música es un arte, y el arte siempre será subjetivo. El día de hoy hablaremos sobre uno de los géneros musicales más polémicos, ofensivos, enfermizos, extremos y abrasivos que han existido en toda la historia de la música. Un género musical que, pese a sus 40 años de existencia, a día de hoy sigue siendo un tema tabú dentro de la música. Es más, esta música fue tan impactante que en su momento grupos como Hanna Trash y The Hero Yeri Yiyye realizaron beats o tiraderas en contra del creador de este estilo. Soy Konekai, y esto es Power Electronics. Caos, locura y perversidad humana. El Power Electronics surgió a finales de los años 70 y principios de los 80. Es considerado un subgénero del noise y la música industrial. El término, electrónica de potencia, fue originalmente acuñado por William Bennett, fundador y vocalista del grupo White House. Un grupo que recordarán de nuestra saga de videos, los álbumes más extraños y perturbadores del mundo. Retomando el tema, Bennett explica que el principal objetivo de su música era el someter psicológicamente al escucha. Si bien, durante esos años ya existían géneros particularmente extraños como el noise y la música industrial, lo que William Bennett presentaba bajo el proyecto de White House era algo particularmente perverso. Un sonido explícito, ofensivo y de naturaleza inquietante. Los primeros trabajos de White House causaron tanto revuelo, que inclusive, dentro de los propios círculos de la música noise, se veía a William Bennett como un enfermo entre los enfermos. Como dato curioso, durante un tiempo existió una fricción entre él y otros artistas de la escena del noise japonés. Para quienes no lo sepan, uno de los mejores discos de Hannah Trash lleva por título William Bennett no tiene cojones. Mientras que en el caso de Heroyeri y Yeyeye, lanzarían un EP llamado William Bennett is my dick. Vaya. La única persona que le guardaba cierto afecto era Steve Stapleton, otro pirado que recordarán de un proyecto musical llamado Nurse With Wood. Steven no compartía las ideas políticas, violentas ni fetichistas de William, pero respetaba el hecho de que él se atrevió a llevar a la música noise a un nivel nunca antes visto. De esta extraña amistad surgieron colaboraciones interesantes. Pero bueno, el punto es que para 1983, el Power Electronics se convertiría en un género establecido. Ahora bien, instrumentalmente, el Power Electronics se caracteriza por hacer uso de equipos de audio de alta frecuencia, provocando un extraño efecto de distorsión. Efecto que te hará sentir dentro de una especie de cilindro metálico. Obviamente todo acompañado por letras ofensivas, crueles y de naturaleza infernal. Para que se den una idea, la mayoría de las canciones tienen que ver con encuentros sexuales no consensuados, supremacismo ideológico y demás barbaridades de las que hablaremos más adelante. Ahora bien, algo interesante pasó en el 85. White House y el Power Electronics estuvieron a punto de desaparecer. Verán, posterior al lanzamiento de un disco llamado Derecho a Matar, obra dedicada a Dennis Andrew Nielsen, infame asesino y necrofilo que solía tener la horrible costumbre de vestir y vivir con el cadáver de sus víctimas durante meses. Y un disco especial llamado La Gran Muerte Blanca, título que ya debería darte una idea sobre de qué va su contenido, William llegó a la conclusión de que el género había llegado a su límite, que no existían formas para ser más polémico y explícito. Sin embargo, durante un fugaz viaje a Chicago, conocería a un singular personaje, Peter Sotos. El encuentro de estos dos mundos dio origen a una nueva etapa para White House. Bennett ahora se haría acompañar por Peter Sotos y el asqueroso y siempre polémico arte de Trevor Brown. Los 90 fue la etapa más popular y loca del grupo. Y bueno, sobre el contenido de estos discos no me gustaría hablar. Solo diré que Mamam Daddy habla sobre el abuso doméstico, en el sentido más amplio de la palabra. Mientras que Quality Times tiene una de las canciones más incómodas y pedrófilas que escucharás en tu vida. Estos discos dieron vía a una nueva ola dentro del Power Electronics, ya que muchos de los nuevos artistas comenzarían a publicar materiales cada vez más polémicos, enfermizos y explícitos. Pero, ¿saben? No todo es tan espantoso como parece, ya que dentro de la escena existen artistas menos agresivos y controvertidos, exponentes que han sabido reflejar el lado más artístico de esta música. Y es que, miren, dentro del Power Electronics hay lugar para todos, desde aquellos que toman fragmentos de narcoexcusiones hasta casos como el grupo musical Black House, un proyecto de Power Electronics que es enteramente cristiano. Obviamente, todo llevado al grado de la hipérbole. Independientemente de que hablen sobre grooming, ocultismo, racismo, satanismo, misoginia, antisexismo, pedofilia y... de más sucios aquelarres, es increíble cómo. Cómo pese a ser un género musical tan polarizante, el Power Electronics ha sabido mantener una subcultura de seguidores apasionados a este género. Aunque claro, este debe ser uno de los nichos de música underground más under que existen. Ahora bien, para finalizar este video, ¿qué les parece si les recomiendo escuchar algunos discos? No se preocupen, la mayoría de estos no serán tan explícitos. Serán solo algunos discos que podrían servirte como ligera introducción. Ahora que si en un futuro quieren que les recomiende o les hable sobre los discos más brutales de este género, háganmelo saber mediante sus comentarios y likes. Porque créanme, este género fácilmente podría tener su propio iceberg. Proper Call con Renegade. Excelente ejemplo que refleja mucho del Power Electronics de la primera ola. Renegade es un breve reflejo a muchos de los conflictos bélicos que se han vivido durante el siglo XX. Temas como Lo peor está por llegar ejemplifica muchas de las cosas que caracterizan al género. Genocide Organ con Liechtenstein. El órgano del genocidio es una banda de Power Electronics alemana cuya música suele estar orientada al Marshall Industrial. Todos y cada uno de sus álbumes reflejan algún evento desafortunado en la historia del mundo. En este caso, los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Algunos críticos musicales los tachan de neo-p***es, pero yo no creo que sea el caso. Digo, tienen discos que hablan sobre las guerras culturales de Asia, conflictos de Medio Oriente y hasta tienen un disco ambientado en las guerrillas latinoamericanas. Pharmacom con Bestial Burdel. De todas las recomendaciones, pienso que este es el material más accesible. Cuenta con muchas características del Power Electronics, vocales distorsionadas, efectos disruptivos y una atmósfera ominosa y envolvente que te hará sentir que algo horrible está a punto de ocurrir. Ahora bien, puede que estos discos no te parezcan tan impactantes, pero insisto, no pienso recomendar materiales que aborden temas delicados como el maltrato animal, la tortura, encuentros íntimos violentos o discos que aborden temas como el ocultismo o ideologías políticas. Recuerda que ver o buscar los videos es bajo tu propio riesgo. Yo no te lo puedo prohibir. Como conclusión, solo me resta decir que el Power Electronics es un género musical bastante polémico. Su sonido extremadamente ruidoso, agresivo y perturbador puede ser abrumador para muchos, pero es un nicho musical que ha sabido mantenerse activo durante décadas. Un polémico y singular estilo apreciado por aquellos que gustan de experiencias musicales desafiantes y muy, muy intensas. Ahora dime, ¿qué opinas tú sobre el Power Electronics? ¿Alguna vez habías oído hablar sobre él? ¿Lo consideras un arte válido? ¿Piensas que debería ser un video sobre los discos más brutales de este género? Por favor, no. Todos tus comentarios y sugerencias son bienvenidas dentro de la caja de comentarios. Recuerdan, el feedback nos hace grandes y nos hace fuertes. Soy Konekai y esto fue Power Electronics. Escucha, disfruta y descubre más música. y esto fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!